¡Oh! ¿Qué le pasa? Mujer, un desmayo, sin identificar, 20 añera. 23, soy Mindy Yates. No hay señales de conmoción, un posible ataque. Nunca he tenido un ataque, no es nada. Pero uno no se desmaya por nada. Será deshidratación. Y dice que nunca... ¡Eh! Llevémosla dentro. Solución Salina, rápido. Hay que reanimarla. No hay pulso. Posible parada cardíaca completa. Vamos a traumatología. Sigue sin pulso. Otros 100 miligramos de lidocaína. Doctor, lleva 10 minutos en línea recta. En fin. Se acabó. Murió a las... 12 y 46. Espero no haberme precipitado. No, lo hizo bien. Solo que... Es sorprendente que alguien... En tan buena forma... Diagnóstico asesinato. No, no, lo hizo bien. Nos vemos atún. ¿Por qué hacemos ejercicio? La belleza puede matar. Es un círculo vicioso. Lo sé, a mí me ocurre igual. Cuanto más ejercicio, más como. Me refiero a que estoy divorciada. Y no hago vida social porque no encuentro una canguro. Y no la puedo encontrar porque no hago vida social. Vaya, Nancy Stewart. ¿Quién dices que es? Directora de Información, finge no verla y a lo mejor no nos molesta. No puedo. Pues, ¿doctor Sloan? Hola, Nancy. ¡Vaya! ¡Qué buen aspecto! No puedo creer que esté tan en forma. Usted nunca envejece. Gracias, eso es muy abagador. Tenemos una idea maravillosa para promocionar el hospital. Un vídeo para la tercera edad. Teníamos al doctor Barnett, pero se rompió la pierna en la primera sesión. Pero usted sería perfecto para enseñar este tipo de ejercicios. Es una gran idea, Nancy, pero estoy muy ocupado. Seremos rápidos. Solo una hora, a las cuatro, para empezar. No sé. De acuerdo. Oh, gracias. Bien. Venga a las cuatro aquí mismo. Vale. Tú nunca sabes decir que no, ¿verdad? Claro que sé. ¿Harías de canguro el sábado? ¿El sábado? ¿A qué hora? ¿Lo ves? ¡Muy graciosa! Hola, qué mañanita, ¿eh? Una joven de 23 años ha tenido una parada cardíaca y en la ambulancia dicen que estaba bien. Alguien de su edad, en su estado físico, la única explicación lógica sería una cardiomiopatía oculta. Le haré la autopsia enseguida. Bien, te lo agradezco. ¿Hay alguna información que deba notificar a sus familiares? Sus cosas están en el gimnasio Ball. La recogeré camino de casa. Ese gimnasio está en Hollywood y tú vives en Benz. Iré dando un rodeo. ¿Sabe dónde estaba Mindy cuando se desmayó? Es imposible controlarla. Ella lo utiliza todo. Las pesas, el squash, la sauna, el aeróbic, la piscina, los jacuzzis. Apúntese ahora y recibirá el paquete completo de élite, ejercicios físicos, entrenamiento con pesas, consultas gratuitas con el dentista y... El juego completo de Ball con gorra y bañador. Vaya. ¿Y cuánto cuesta eso? 1.200. ¡Entra un hombre! Pero ¿a dónde va ese? Esa era más dura. ¡Fuera! ¡Lárgate! Esto es todo. Pero Lane podrá contarle lo ocurrido. Estaba con Mindy. Vaya a la sala de pesas. Traje rojo, grandes pectorales. Bien, gracias. De nada. Eh, ¿no quiere que le saque algo más de ahí? Mindy se desmayó haciendo abdominales. ¿Y antes estaba bien? Un poco mareada. Dolores ligeros, nada grave. Siguió trabajando. Hay que reconocerle que nunca se quejaba. ¿Y usted por qué no le impidió trabajar? Soy preparadora física. Y me pagan por hacerlo. Al cliente hay que estimularle para que trabaje su cuerpo. Usted está en forma. Mindy y yo tenemos igual constitución. Y nos presentábamos a los mismos trabajos. Me ganó por poco en varias ocasiones. ¿Y cómo explicaría eso? Por más que me esforzara, ella siempre resistía más. No sé cuál era su secreto. Nunca me lo dijo. ¿Piensa que tomaba algo? Por aquí hay algunos maniáticos que gastan hasta mil a la semana en complementos. Vaya. ¿Cree que hoy tomó algo? Es posible. Vi cómo ella le cogía algo a Marco. Es un chico que vende energía adicional. Vitamina B12, bloqueadores beta, proteínas de diseño. No, encima. ¿Ese Marco está aquí ahora? Sí, es el tipo de la camiseta gris que está... Estaba ahí hace un segundo. ¡Eh! Perdón. ¡Perdone! ¡Eh! ¡Qué maldita! ¿Mi primer día libre en un mes y me sacas del cine para un embrollo? Mira, era esto allanamiento de morada. La casera no se fiaba. Ahora comprendo tu interés por esa chica. Yo antes no la conocí. Mira, unas facturas de la clínica de Nell. ¿Qué le ocurriría? ¡Ah, ah, ah! Aquí no podemos abrirla. Quizá ha habido delito. ¿Qué cantidad de potingues? Para desarrollar los músculos. Zairomax, soja baja en sodio. Para ser una fanática de la salud, se zampaba cada cosa. ¿Alguno es peligroso? No, aunque combinándolos, tal vez. Esto sí que lo es. Hormona del crecimiento. Es un esteroide anabólico. Milagroso para los músculos, pero un infierno para el resto. Esta es su agenda. ¿Cuál es su apellido, Yates? Yates. ¡Eh, mira! Un mensaje. Lo sé. ¿No piensas oírlo? Ni hablar. Hacerlo sería un registro ilegal. El número de sus padres en Little Rock. No lo entiendo. ¿Por qué puedes registrar su agenda y no puedes escuchar un mensaje? Mira, Jessie, esto está a la vista y eso no. Sin una orden atenta a la intimidad. Oh, la ley. Es compleja, lo olvidé. Contéstame esto. Y si alguien que no es poli, por ejemplo, un médico, accidentalmente, ¿qué pasaría? Que un poli le estrangularía. Mindy, soy Marco. Hoy espero cobrar. En el gimnasio Bolt, a las 10 en punto. Y esta vez debes traerlo todo. Es él. El tipo del que te he hablado. El que vende todos esos complementos. Marco, ¿eh? Marco. Muy bien. Corten. Doctor Sloan, ha estado magnífico. Chicos, colocaos aquí, en otro ángulo. Así, así, adelante. Pero, ¿son necesarias tantas luces en la cara? Ahora, doctor, el ejercicio número 9. Estiramiento lumbar. Y listo todo el mundo. Rodando. Y acción. Con este movimiento hay que tener muchísimo cuidado. El pie izquierdo sobre la pierna derecha y se gira el cuerpo cuanto se pueda. Y despacio y con cuidado. Despacio y con cuidado. Pero, deben procurar no pasarse. Porque si se pasan, se pueden fastidiar la espalda. Oh, Dios mío. Mark, ¿estás bien? Sí, creo que sí. No me toques. ¡Corten, corten! ¡Llamen a un médico! Mejor a un psiquiatra. Estás cansada de clase de hoy, así que... Gracias, Marco. ¿Marco? ¿Sí? Soy Steve, te llamé por los altavoces. Vaya, encantado. Date la vuelta y apoya las manos. ¿Para qué necesita un muchacho como tú un revólver? Tengo permiso de armas. ¿Y esto? Te propongo un trato. Dime qué le diste hoy a Mindy y te dejaré en paz. Triptopan. Vale, es un producto inofensivo. Solo le dio náuseas, de veras. Mindy me debía mucho dinero, así que yo la asusté un poco. Me lo ha pagado esta mañana. Reza porque esto no fuese lo que la mató. Una contracción muscular rodando un vídeo. Hola. Hola. ¿Hubo suerte con Marco? Sí, le encontré. Vendía hormonas del crecimiento, como las que había en el piso de Mindy. ¿Desde cuándo tomaba Mindy esteroides? Según Marco, no los tomaba, pero yo no me fiaría mucho de su palabra. El cuadro que describió la compañera de Mindy es de sobredosis de esteroides. Dolores, náuseas... Eso no la mató. Tengo los resultados de los análisis toxicológicos. Todos son negativos. Estaba limpia. Si no fue una reacción a ese producto, ¿qué fue? El hecho de que sea casi sintética. Iremos de arriba abajo. La autopsia revela aumento de las pestañas y las cejas, cirugía en la nariz, microsupción facial, aumento de labios por colágeno, lleva un lunar artificial, liposupción en la cintura y los tobillos, arreglos de láser en zonas de piel dura de los talones e implante en la barbilla, el pecho y glúteos. Nadie es perfecto. Al menos se empeñaba en serlo. ¿Qué parte de ella es la verdadera Mindy? El sudor de las axilas. Observa. Aquí se aprecia de verdad su obsesión. Le pusieron injertos en las mejillas hace muy pocos días. Esta mañana hizo ejercicio durante horas. ¿Qué médico no la alertaría sobre eso? Yo no veo ninguna marca de la operación. Las incisiones para los implantes de mejillas son interiores. A juzgar por esta coloración debió sufrir alguna infección. En efecto, había puntos infectados. Eso explica las facturas de la clínica Denel. Serían de cirugía placental. Sí, de campanillas. Elaine Denel es una cirujana que escribió un bestseller que le permitió abrir una clínica. ¿Consideras la infección séptica como causa de la muerte? El cultivo sanguíneo da una invasión de bacterias, pero haré más análisis. Ahora es tan solo mi conclusión preliminar. Considerando el aspecto negligente de esta infección y el número de operaciones, en esa clínica ocurre algo muy extraño. ¿Quizá algo delictivo? Que alguien tan joven y tan sano sucumba a una simple infección no es solo un descuido médico, es negligencia o homicida. ¿Esos son reales? Claro que no. ¿La primera vez? No se preocupe. Elaine es única con los pechos. Si ha operado los míos tres veces, no hay razón para que no arregle los suyos. ¿Tres veces? La primera vez me puse silicona. Talla grande, para un papel de enfermera en la tele. Pero para el papel de matrona los aumente con una solución salina. Me quedaría con ellos, pero acaban de darme a Madame Curie una serie. Y según mi agente, no es una señora de talla súper. Doctor Sloan, tengan la bonda. Ah. Siéntense. Gracias. Por favor, doctora. Bien, ¿de qué se trata? Queremos hablar acerca de cirugía plástica. Su nariz. Tiene arreglo. Lo cierto es que cada vez hay más prejuicios contra los ancianos. Todos los médicos deben parecerse a George Clooney. Verá, doctora, he leído su libro. ¿De veras? Sí. Afirma que puede quitarle 20 años a la cara de un hombre en dos días. ¿Cierto? ¿El hombre tiene la edad entre sitios en los ojos? ¿La frente? ¿Y el mentón? Entonces, en una semana me convertiría en un adolescente. Usted no querría volver a cometer los mismos errores. Nos preocupan más los errores que comete usted. ¿Cómo dice? ¿Cómo justifica hacerle una docena de operaciones diferentes a una mujer de 23 años como Mindy Yates? No tengo que hacerlo, lo decidió ella. Lo que la doctora Page intenta decir es que Mindy Yates era guapa antes de operarse. Usted lo crea, sí, yo también, pero ella no. ¿Qué opinión prevalece? Pudo negarse a operarla. Doctora, no creo que eso sea asunto suyo. No he recibido ninguna queja de Mindy. Ni la recibirá. Murió ayer en urgencias en el Community General. ¿Cómo? Infección séptica. Seguramente durante su estancia en sus quirófanos. Bueno, no hay que descartar otro sitio. La cuestión es que sabemos tan poco de cirugía plástica que necesitamos su experiencia para ayudarnos a encontrar las causas. Por supuesto. Doctor Sloan, si mi equipo y yo podemos hacer algo para ayudarle, no duden en agudir a nosotros. Lo haré. ¿Qué tal si vemos los quirófanos? Van a estar ocupados hasta las ocho de la tarde. Hasta entonces pueden ver las otras instalaciones. Gracias. Eh, respecto a mi nariz... Su nariz. Con franqueza, yo no la tocaría. Le confiere personalidad. Gracias. Lo llamamos centro de visión de imagen. Mostramos a los pacientes las técnicas y cuál va a ser su aspecto. Los fotografiamos con cámara digital. Recurrimos al ordenador. Aplicamos técnicas de cambio para mostrar, por ejemplo, cómo puede afectar la nariz al conjunto del rostro. ¿Cree que le ocurre algo a mi nariz? Yo no he dicho eso. Era solo un ejemplo. ¿Cree que necesita un arreglo? Claro que lo cree. Seguro que lo cree de todas las narices. Mi trabajo consiste en hacer que la gente se sienta bien. Si puedo hacerlo sin operar, mejor. ¿Y en mi caso? Mi padre tiene la nariz más grande de Arkansas. Y yo no se la tocaría. La personalidad es la suma de nuestras pequeñas imperfecciones. Si piensa de ese modo, ¿por qué trabaja aquí? El por qué es sencillo. Aliviar el dolor, curar heridas, mejorar a la gente. ¿Conocía a Mindy Yates? La vi por primera vez en el quirófano. Debía intervenir en la operación. Pero sentí unas náuseas repentinas y entonces el doctor Surmour me sustituyó. ¿A causa de un virus? Eso pensé, pero se me pasó en dos horas. El culpable sería el tabasco. Hola, el doctor Surmour intervina en la operación de Mindy Yates. ¿Puedo informar sobre los detalles? Sí, eso nos ayudaría. Verán, los implantes fueron silásticos. La operación duró media hora. Pasó a recuperación a la 1.45 y salió a las 2.20. Y, bueno, todo lo demás transcurrió sin novedad. ¿Solo 35 minutos en recuperación? Bueno, se repuso enseguida. Ya tienen cinta transportadora. La doctora Denel tiene a gala utilizar el instrumental más avanzado, de modo que los pacientes apenas sufren molestias posoperatorias. La mayoría de ellos llevan una vida muy activa y no quieren interrumpirla ni un solo minuto. Hablando de tiempo, nos esperan en el quirófano. Disculpen. Gracias. Aquí te quedas dormido y te despiertas con una nueva... Barbilla. Ibas a decir una nueva y no lo vienes. De eso nada iba a decir lo que he dicho. Admite que ibas a elegir nariz. ¿Qué va? ¿Qué es? Los análisis de sangre de Mindy. Pseudómonas. El tipo de bacteria virulenta que esperabas. ¿Esa clínica tiene laboratorio? Sí, seguro que se cultivó allí y ya acabó en el quirófano por descuido con el instrumental. ¿Qué vas a hacer? Llamar a un amigo del colegio de médicos para que haga una inspección. No. Me niego a más formularios. Ya se lo he dicho. Soy Julia Brass y vengo a recoger a Mindy Yates. Lo siento, pero hay normas. No podemos entregar su cuerpo a nadie que no sea familiar. Yo soy su mejor amiga. Su madre murió. Su padre está internado. Traigo una carta. Lo siento. Se la he mostrado. He volado tres mil kilómetros. He cruzado tres zonas horarias. Y si no la entrega ahora mismo, aquí va a haber otro cadáver. Por favor, enfermera, yo me ocuparé de todo. Por fin, alguien humano, aunque sea médico. ¿Puede entregarme a mi amiga, por favor? Sí, hablemos con la doctora Bentley. Es la médico forense, aunque puede que haya algún retraso debido a la investigación. ¿Investigación? ¿Por qué? Es posible que muriese por negligencia médica. En un médico equivale a me he cargado a alguien. Hay que determinar si fue culpa de la clínica o del cirujano. Por eso no puede llevársela. ¿Por qué la cirugía estética? ¿Por qué? Mindy era una chica perfecta. Su cara hacía que las demás quisiéramos la cirugía estética. Pues no era su primera operación. ¿Conocía bien a Mindy? Fuimos grandes amigas desde niñas. No entiendo qué... Ese mundo en el que vivía, actuar, ser modelo, se compite. Se sometió a una docena de operaciones. ¿Una docena? No puede ser. ¿Qué le hace esta ciudad a las personas? Según mis investigaciones, la clínica de Enel fue demandada en 13 ocasiones y ninguna de ellas llegó a juicio. Llegaron acuerdos de tipo privado. Es autora de un libro famoso, un blanco fácil para las demandas. No comparto sus opiniones, pero no creo que sea tan descuidada. Aquí ocurre algo. Murió una paciente y el doctor Surmus se largó. ¿Se ha ido? Deberíamos saber por qué. La sociedad Asperion es algo especial. Verán, es increíble. Ofrece cirugía estética, reconstrucción tras quemaduras, amputaciones o casos traumáticos extremos. Y prácticamente se lo regalan a las personas que, de otro modo, no podrían costeárselo. No era así, precisamente, en la clínica de Enel. No ganará tanto. Lo sé, pero tengo oportunidad de hacer un trabajo de primera. El tipo de trabajo con el que sueñan los cirujanos. Eso está muy bien. Pero no querrá que creamos que ese cambio no tiene nada que ver con la muerte de Mindy. En esto ya había pensado hace algún tiempo. Nunca fue mi intención dedicar mi vida profesional a niñas caprichosas y mimadas de Beverly Hills. Trabajar en Asperion hará que se sienta mejor hasta que la Denel muera alguien más. Conocemos las demandas, doctor, y también cómo las solucionaron. No creerán que Elaine Denel me dejaría marchar sin firmar una cláusula de silencio. ¿Y si la viola? Para empezar, tendría que olvidarme de las reformas que necesitamos en casa. A lo mejor prefiere ocupar una celda de tres por dos. Porque lo más probable es que le acusen de complicidad en un homicidio por negligencia. Le ruego que tengan un poco de paciencia, por favor, siéntense un momento. ¿Qué es lo que ocurre? No tengo ni idea. Ya empiezo a saber qué pasa. ¿Con qué derecho irrumpe aquí de este modo? No, no es un derecho. Es una responsabilidad y nada agradable. ¿Lo hacen para poder dormir por las noches? Algo parecido, sí. ¿Ningún paciente suyo cogió una infección en el quirófano? Una joven ha muerto sin necesidad. Por eso estamos aquí. ¿Ah, sí? Y si Mindy Yates hubiera muerto debido a las complicaciones de una operación de apendicitis, ¿también estarían aquí? Steve, mira. Sangre. Supongo que eso es malo, ¿no? ¿No crees que debería estar esterilizado? ¿Hay algo más? Bastante más. Empecemos por el laboratorio contigo. Es prometedor. Para las bacterias, sí. Estas habitaciones no deberían compartir el mismo sistema de ventilación. ¿Todo esto pudo causar la muerte de Mindy? A usted no le gusta la medicina que practico y por eso quiere cerrarme el negocio. Lo que no me gusta es operar a alguien tan solo porque esté dispuesto a pagar. ¿No cuenta para nada la opinión del paciente? Cuando supone la muerte de ese paciente. Solo una paciente, doctor. Una muerte trágica que pudo o no ser el resultado de la operación que eligió hacerse aquí. ¿No siente la más mínima responsabilidad? Yo no soy de los que muestran cuerpos esculturales en las portadas de las revistas y lo llaman belleza. No soy de los que pagan millones a las actrices para que muestren sus pechos aumentados con silicona. Tan solo ayudé a Mindy Yates a ser lo que ella quería. Un cadáver. Teniente Sloan, ¿hasta cuándo va a durar esta inspección? Hemos acabado. Bien. Si quieres seguir hablando de esto, solicite una cita. Hasta entonces estoy ocupada. Vuelvan todos al trabajo, por favor. Esta clínica queda oficialmente cerrada por orden expresa del forense del condado. Pero bueno, ¿a qué viene? Por favor, todo esto es un tremendo error. Si son capaces de tener unos minutos de paciencia, yo lo aclararé todo. Y mi abogado. Hable con él desde la comisaría. Tenemos un montón de operaciones para hoy. Y la intención de llevarlas a cabo todas ellas. Hoy no hará nada, doctora, a menos que pueda hacerlo con esto. Elaine Dennerle queda detenida por homicidio negligente de la paciente Mindy Yates. Léale sus derechos. ¿Qué ocurre? Aquí hay demasiadas bacterias. Debería haber más infecciones. Tal vez las demandas sean por eso. No es lógico que alguien tan inteligente como la doctora Denner permita estas condiciones higiénicas. Bueno, no volverá a hacerlo gracias a ti. Cierto. Tenemos que retener el cuerpo de Mindy unos días más. Quiero decirle que he vuelto porque deseaba disculparme. Ayer estaba muy alterada y cuando oí lo de las operaciones de Mindy... Era como una manía. Ella siempre fue perfeccionista. Creo que ya la perdí antes de esto. Hola. Hola. ¿Tiene una contractura? Por hacer ejercicio. Yo puedo ayudarle si quiere. Mi tío Bert me enseñó unos trucos. No creo conocer los trucos del tío Bert. ¿Sabe lo que hace? No sé. Decídase. Bueno. No. ¡Eh! ¡Funciona! ¡Es genial! ¿Quién eres? Soy Julia Brast. Claro, la amiga de Mindy. La... Que odia a los médicos. Pero no es grave. Tuve una mala experiencia con uno que... Desgraciadamente era mi prometido. Eso lo explica todo. En parte. Operó del estómago a una mujer en su clínica. Las cosas fueron mal y se aterró. Cuando la llevó al hospital, la mujer ya había muerto. Comprendo tu desconfianza hacia los médicos. ¿Hemos recuperado esa confianza? Por completo. Por eso he venido a disculparme y... Preguntar si puedo ayudarles en algo. Naturalmente que puedes. Podrás hacer algo por nosotros y por Mindy. ¿Hablarás mañana en la audiencia? Sin familia, Mindy necesita que hablen por ella. Un recuerdo vivo de que la doctora Denel prefiere los beneficios a las personas. Será un placer hacerlo. ¿Hay algo en especial que yo deba saber? Hablemoslo durante la cena o la comida. Vaya, doctor Travis. Eso me encantaría. Jesse. 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 Clínica Denel, cirugía plástica. Siento que ocurriese esto. Pero lo mejor para los clientes y la clínica es cerrar. Si sabía que había problemas, ¿por qué no lo digo? No es excusa, pero llevo poco tiempo. Y Elaine me intimida. Ojalá hubiera pedido cambios antes de llegar a esto. Aparecer en la audiencia es un paso, pero ¿y usted? ¿A dónde irá? No se preocupe. Como médico puedo salir adelante. Quisiera compensar a la familia por el daño causado. Empiece pidiendo disculpas a Julia Brass. ¿Quién es Julia Brass? La mejor amiga de Mindy. Mañana estará presente y agradecerá a que haya un médico que acepte responsabilidades por lo ocurrido a su amiga. Será un placer. De veras. Gracias. De nada. Si no quieres que aparque frente al hotel, deja que te acompañe hasta la puerta. Si quisiera que me acompañaras, te habría dejado aparcar allí. Lo entiendo. Después de la audiencia, quiero llevarme el cuerpo de Mindy a casa. Se lo debo a sus padres, a ella y a mí misma. Fue una amiga en un momento en el que la necesitaba. Pero si dejara que esto fuera más lejos, volver a casa me resultaría muy duro. ¿De veras? De veras. Lo he pasado muy bien. Yo también. Adiós. Es el beso de despedida más dulce que me han dado nunca. Es el beso de despedida. ¿Qué ocurre? Es Julia, Amanda. Trauma agudo. Probable rotura de fébol. Averiguá su grupo sanguíneo y hacedle una transfusión. ¡A traumatología! ¿Algo nuevo sobre Julia? Sigue con respiración asistida y en coma. No me gusta. Si hubiera estado yo allí... Jesse, de no ser por ti, no habría sobrevivido. Pero no la acompañé a la puerta. No vi al conductor. Ni siquiera cogí toda la matrícula. Lo suficiente. ¿Apareció el coche? Ese Explorer negro lo robaron anoche. Lo hemos encontrado en un aparcamiento muy cerca del hotel de Julia. Así que quien lo robó debió abandonarlo poco después del atropello. Sí, eso parece. Pobre Julia. Primero Mindy y ahora... El accidente. ¿Accidente? ¿Qué te hace pensar eso? Que les ocurran cosas horribles a dos amigas la misma semana no implica que estén relacionadas. No tienen que estarlo, pero mi experiencia lo intuye. Aunque debo ver la relación. Me gradué en la Facultad de Medicina de Vanderbilt en el 91. Fui residente en el St. Edward Mercy en Little Rock. Obtuve el título de cirujano en el 95 a través de la Asociación de Estética y Reconstrucción. Entré en la clínica de Enel en noviembre. La inspección ordenada por el Departamento de Sanidad no solo encontró pseudómonas, sino también estafilococos, feumocistitis y otras bacterias. En mi opinión, sí. Pudo haber algún descuido en los quirófanos. ¿Y comentó sus sospechas a la doctora de Enel? Sí, lo hice. Deben saber que estoy tan escandalizada como el que más por todo lo sucedido. Y no le encuentro explicación. Excepto si considero la posibilidad de que el doctor Sloan, la doctora Bentley y otros me han hecho el blanco de su investigación solo por lo que represento. ¿Sugiere que los resultados fueron falsificados? No, pero sí que hay política y poder. Medicina vieja contra nueva. Un macrohospital se enfrenta a una clínica que ofrece cirugía rápida y eficiente a un coste que pone en peligro la supervivencia de dinosaurios como el doctor Sloan y el Community General. Nuestra actividad calma el sufrimiento humano tanto como la de ellos. Para el adolescente tímida que se avergüenza de su nariz, el hombre obeso que no puede encontrar empleo, la estrella en decadencia que intenta prolongar su carrera, somos su esperanza. Tras estudiar los testimonios, esta junta ha decidido por unanimidad desautorizar a la clínica de Enel para seguir ejerciendo. y que se estudie si se revoca la licencia de la doctora Elaine H. Denel para practicar la medicina. No ha sido un juicio, ha sido una farsa, pero no se saldrá con la suya. Hemos ganado, pero es una victoria pérrica. No le devolverá la vida a Mindy, pero me sentiría mejor si Julia Braa sobreviviera. Sí, yo también. Ha sido magnífico. Julia tenía que haber visto esto. Los médicos de esa clínica debían haberla mirado a los ojos. Eso es. ¿Qué es? La clave de un asesinato. Elaine Denel tenía razón. Es una farsa planificada por el mismo que mató a Mindy Yates. Bien, la lista de los hospitales didácticos del país. Echadle un vistazo y os diré por qué los implantes de mejilla de Mindy Yates fueron contaminados deliberadamente. Papá, ¿qué tiene que ver esto con que atropellaran a Julia Braas? Bastante. Lo comprendí cuando dijiste que de estar allí Julia habría mirado a esos médicos a los ojos. Alguien no quería verla allí. Porque le reconocería. ¿Por qué un médico? Está en la lista. Hospitals en Edward Mercy. Little Rock. El doctor Johnson ha sido residente allí. Su padre tenía la nariz más grande de Arkansas. Así que Johnson es el exnovio de Julia el que estropeó aquella operación de estómago y mató a la paciente. De todo lo que nos contó, una cosa es cierta. Cuando se inició la operación de Mindy, se puso lívido porque allí en la mesa estaba la mejor amiga de su ex prometida. Una paciente que antes o después le reconocería y airearía su negligencia pasada. Sabía que si quería impedirlo, aquel era el mejor momento. Se disculpó. Entró en el laboratorio. Llenó una jeringa con bacterias y contaminó los implantes. Luego le pidió a Sumur que le reemplazara para que él y Dennel cargaran con la responsabilidad. ¿Cómo pudo un médico que perdió su licencia en Arkansas trabajar aquí? Por desgracia, es bastante simple. Es un escándalo. No tenemos un dispositivo oficial que lo controle. Tan solo con esgrimir su diploma. Puedes matar a alguien en un estado, que te quiten la licencia y reemprender tus actividades en cualquier otro estado. Sin duda es lo que hizo el doctor Johnson. Hasta que Mindy apareció. A tenor de la frecuencia con que Mindy entraba y salía de la clínica, antes o después reconocería a Johnson y revelaría su pasado. La clínica, dijiste tú, que era un desastre. ¿La infección no pudo ser accidental? Ese es otro problema. Había tantas bacterias que pudo haber docenas de muertes. Lo que no acabo de entender es que Johnson supiera lo de la audiencia. ¿Cómo? Sumur. Le dijimos que le necesitábamos para una inspección. Entonces hay que hablar con él. Creía que ya les había ayudado bastante. Tiene que responder a un par de preguntas. ¿Por qué le dijo al doctor Johnson que el Departamento de Sanidad preparaba una inspección? No lo hice. ¿Y qué hay de sus llamadas telefónicas? Llamó al doctor Johnson diez minutos después de hablar con Amanda y Jesse. Bueno, le llamé para decirle que se fuera. ¿Por qué? Pues Johnson es amigo. Sabía que en la clínica no pasaría la inspección. Necesito su declaración admitiendo que llamó al Johnson o será cómplice de asesinato. ¿Asesinato? Exacto. Su amigo Johnson fue el que contaminó los implantes que le colocó usted a Mindy Yates. El Colegio de Médicos de Arkansas le retiró la licencia al doctor Johnson hace ya cuatro años. Vaya, entonces se confirma. La operación de aquella mujer fue una chapuza y no la llevó a urgencias. El exprometido de Julia es nuestro asesino, pero no podemos probarlo. ¿Y qué hay del personal de la clínica? ¿Nadie notó nada? He repasado los informes policiales y cualquiera pudo contaminar los implantes. Todos tenían acceso al laboratorio. ¿Una mujer muere en un lugar determinado por una causa determinada y no hay caso? Porque estaba inconsciente en ese lugar determinado. Exacto. Inconsciente, claro. Julia Brass es el caso. Ahora está en la UCI. ¿No creéis que debo intervenir? ¿Molesto, doctor? No. ¿Qué desea? Verá, he venido a disculparme por dejarle sin empleo. No es culpa suya. Puede que sea lo mejor. Se ha quedado sin sueldo. ¿Tiene algo a la vista? Quizá pueda ayudarle. Por aquí sé de hospitales que necesitan buenos cirujanos. Muy amable. Pero después de esto, me iré a Seattle. Hay una clínica con una vacante. Seattle, qué curioso. Hace poco asistí a una conferencia allí. Le va a encantar. Es estupendo. La ciudad y el nivel de vida. ¿De veras? Sí. Mi idea era haberme quedado aquí mucho tiempo. No todo son malas noticias. Julia Brass ya ha dejado cuidados intensivos. Ah, la amiga de Mindy. Al final no pude disculparme con ella. Tuvo un accidente. Y muy grave. Ahora ya podrá disculparse. ¿Está consciente? A ratos, pero nadie consigue adivinar qué intenta decirnos. Se pondrá bien. Estupendo. Si quiere que haga una llamada o le dé una recomendación para alguien de Seattle, dígamelo. Será un placer. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me salvaste la vida. Acércate. No quiero ponerte lo más difícil. No temas. Ya sabremos dónde pasará Chessy sus vacaciones. Gracias por ver el video. ¿Y en lo personal? Le diré algo. No hay tiempo de comprobar los antecedentes de los médicos que contrata. Trataré de que lo entiendan. ¿Por qué no te haces abogado? Demasiada sangre. Sí. No hay tiempo de comprobar los antecedentes de los médicos. No hay tiempo de comprobar los antecedentes de los médicos.